Así con un asadero de castañas, los usuarios del Centro Ocupacional y del Aula del Mayor han celebrado hoy los finaos, un asadero que ha tenido lugar en el Centro de Educación de Personas Adultas. Hasta allí se han acercado también el alcalde de Valsequillo, Francisco Ata, y los concejales Francisco Santana y Eduardo Deniz. Una castañada que inicia los actos que van a celebrarse hoy en el municipio. Y es que en Tenteniguada esta noche tendrá lugar el decimotercero finao popular organizado por los amigos de Tenteniguada. Además, para esta noche la Asociación Cultural de Tenteniguada ya tiene listo el pasaje del terror de la sexta edición de la Casa Los Finaos, fiesta que también la Asociación de Vecinos El Cristo de la Barrera ha preparado en este barrio de Valsequillo, donde las castañas no van a faltar. Gracias por ver el video.